una calabra tenia ah justo, no me jodan, no se vio justo anda 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 no me choque, no me choque, no me choque, la puta madre, negro no te choque pero si yo iba a poder ser roto ahi, mira es verdad bueno yo ropo no te vi que venia atras esta bien, esta bien permite